Hola a todos amigos de YouTube, yo soy ArbyRR y hoy les voy a enseñar un método que yo normalmente uso para hacer este tipo de cascos que ven al fondo, en este caso derecha, a comparación de que hay gente que imprime cascos en 3 días, este casco por ejemplo yo lo imprimí a 18 horas con 25 minutos como lo pueden ver y he tenido muy buenos resultados en estos casos. Por ejemplo aquí tenemos un casco de Mandaloriano y este en particular está escalado al 90%, o sea un 10% menos que la escala 1-1 de un adulto o de las medidas proporcionales del casco original me imagino que es como sacaron este STL y de hecho para mostrarles tengo aquí otros dos cascos que ya había imprimido Este, y para ser sinceros uno salió con, uno salió perfecto y el otro salió con unos cuantos errores que pues no tiene más misterio que darle un poco de amor y pues va a quedar muy bien Este, pero como vayamos avanzando en el video les voy a explicar los problemas que tuve en cada uno de ellos Bueno pues amigos vamos a pasar a la parte técnica que es a la hora de la orientación del casco Les voy a enseñar el ejemplo de este casco que de hecho ya lo tengo pues literalmente terminado y estuve haciendo muchas pruebas hasta que logré obtener esto ¿Qué fue lo que básicamente hice? Fue que agarré el casco y después de eso me fui a soportes y me fijé en la parte de que como que de soportes O sea, tú le subes aquí como hasta donde tú ya le tienes confianza a tu impresora que vaya a sostenerse sin tener soportes pues como por ejemplo tú te puedes ir así Pero yo ya sé que todo esto de 60 pues si lo puedes sostener pues no ocupa soportes para nada Yo hasta donde no le tengo confianza a mi impresora es más o menos hasta este rango aquí que es el número 30 Y en donde voy a borrar todo lo que hay de pintura que es todo esto Básicamente es todo esto rojo es lo que ocupa ser soportado en este caso Y este es el punto de contacto, el punto de contacto este es pues es el punto que se arrancó, ok Este punto pues si es muy difícil como hay muy muy poco contacto del casco por la orientación a como está en la cama De hecho este pequeño problema se puede solucionar muy fácilmente y les voy a enseñar de una manera Ok, entonces ya tenemos el casco orientado Lo que estamos buscando en el casco es que más o menos la forma de lo que queda como en el casco Que quede como tipo un cono, o sea si logran ver como que este cono Es que tengo muchas piezas aquí pero lo van por este lado Pero si ustedes pueden ver estamos como que venimos manejando la forma del cono o la forma de la V Aquí la estamos viendo que vienes aquí Esto es como un método pues normal en lo que se usa en el rollo de la resina Si ustedes tienen pues impresora de resina y ya les saben más o menos la resina Saben que más o menos se utiliza este tipo de métodos Que no se ocupa hacer nada plano En los cascos a mi es cuando más me ha funcionado esto Lo que les decía del punto de contacto que está muy Que es este pequeño circuito aquí Se puede solucionar de una manera Y que creo que estaría bien para que no tengas que usar ya para nada el raft Que yo ahorita les voy a enseñar todas las configuraciones pero antes de eso les voy a enseñar como poder salvarnos de esa pequeña despegada de material del casco Del objeto primario pues por así decirlo Vamos a agarrar la parte, la vamos a añadir una parte, le vamos a poner un cubo Este cubo está bien, luego lo vamos a volver a agarrar otra vez todo junto Me sabe que no tiene manifold, no se que Vamos a reparar de una vez Para que esté bien todo De hecho yo Este procedimiento que estoy haciendo Ya lo hice ok, ya tengo un tutorial Y se llama como Elevar las piezas o como suspender las piezas De Pues de la cama Aunque no me acuerdo si lo quite o no Pero pues Debe ser, bueno pues esto lo vamos a evitar Porque parece que está tardo mucho para que no doble tanto el video Y no pierdan pues su tiempo ok Le vamos a poner, después de haber hecho el cubo este Pues volvemos a seleccionar, se va a seleccionar todo junto Vamos a añadir una parte negativa, le vamos a poner otro cubo Este cubo lo vamos a hacer un poco más grande ok Lo vamos a poner yo que sea 200 Esto para que? Esto es para que encierres este cubo y no lo imprima ok Y luego es para que Este, pues el cubo este Ya no pueda estar suspendido Porque en realidad este cubo de acá que pusimos Este se podía suspender Pero ya al hacer esto Lo dejas que caiga a la cama Y con el cubo invisible pues haces que no se imprima ok Ahora ya después de haber hecho esto Y haber sobrepuesto el cubo este Lo que vamos a hacer es agarrar el casco Solo el casco de esta parte de acá En la parte de objetos Lo vamos a mover hacia el eje Z Y se va a volver a acomodar todo ok Bueno ya estaba acomodado porque este nunca se elevó Pero este en realidad ya estaba elevado Y así es como logramos suspender un poco de la cama Vean por ejemplo este circulito de aquí que ustedes ven Es el punto de contacto Lo vamos a subir solo un poquito Ahí Yo que se o a lo mejor ni lo ocupa subir tanto Pero de hecho yo pienso que un poquito si está bien subirlo Pues de perdida Ese centímetro O sea esos 10 milímetros No es mucho más En realidad no es mucho más Este No es mucho más soporte que le vas a poner ahí Ahorita lo vamos a poner a prueba Y así De esta manera tan fácil Nos podemos ahorrar Ese rollo de que Se rompa ese pedacito Que es lo que ya vieron ustedes O lo que van a ver en un momento Porque no sé como voy a detener este video Sinceramente Este Ahora Como estoy haciendo yo estas cosas Pues yo estoy usando PLA Plus No es PLA normal Lo estoy haciendo con una boquilla de 0.4 Y mis configuraciones pues son estas Yo estoy imprimiendo una A una temperatura pues Creo que es muy alta para muchos A mi me ha funcionado esta temperatura Y me da como que la mejor resistencia Al final Y de cooling Pues tengo los parámetros de cooling normales Que son los que vienen de base Cuando tú pones una genérica de PLA Entonces Mi única pues Variante es que le estoy poniendo Z-Hop Que es para que Cada vez que Que haga una retracción Brinque un poquito Hacia la siguiente capa Y luego se vuelva a posicionar Es un brinquito de Pues básicamente 0.2 Hace un brinquito Y luego se vuelve a poner al mismo nivel Pues para no hacer arrastres En este caso pues lo estoy haciendo De una forma muy normal De hecho Aquí es donde vienen Los cambios de Los cambios de velocidad Porque más o menos hacer esto Pues le baja como más o menos Dos horas Más o menos Esto aquí en realidad Siempre estaría Pues a estos A estas velocidades ¿No? Y Si ustedes quieren ir copiando Pues esto Ustedes saben Ya son otras cositas Esto siempre tiene que estar En inner outer Porque siempre se imprime Desde dentro Hacia afuera Así la de hasta afuera Pues tiene más contacto ¿No? Y También tienes que tener Esta activada Lo de avoid crossing balls Eso es para que No esté dando vueltas Tanto la La boquilla Y esté generando pelitos Y para que siga Todo un camino Y no estés perdiendo tiempo En En traveling Y lo puse a 200 Depende de las velocidades Pues tú puedes bajar Esto a 100 A 200 Lo como tú quieras Pues En fuerza Yo utilicé Dos Dos balls Utilicé Dos top shell Y dos Bottom shell Y de Infills Es 8% Ahorita vamos a ver La diferencia de tiempo Al quitar esto De hecho Lo vamos a quitar Como si fuera Una impresión Totalmente normal Sin esto Y con estos parámetros Normales Y lo de los soportes Pues básicamente Ya está Bueno de hecho Como lo borré Lo tendré que volver a poner Vamos a poner El soporte Solo en los overhangs Lo vamos a poner Al 30 Y Vamos a hacer esto Más grande Y vamos a pintar Pues este cachito De aquí Que este si lo necesita Este la verdad No lo necesita Vamos a darle aquí Así Todo esto Todo 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 eso Todo eso Todo eso Así Si 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 Y el de acá De este lado Que es así Así ya estaría Pues soportado Le vamos a dar Slice Para ver Cuanto tiempo Nos da Y acá También hay otra Otra cosa Que también le podrías poner Don't slow down Overwaltz Y creo que lo daría Más rápido Pero la verdad No la he probado Esta nunca la he hecho Los cascos con esta Así que la verdad Mejor no se los recomiendo Pero si quieren Ahorrar un poquito Más de tiempo La pueden activar también Solo que Pues ya Lo va a hacer Bajo sus propias Consecuencias Vamos a ver En cuanto tiempo Nos lo saca Vean Nos va a sacar Esta pieza Que es la de 90% Es como para un niño De entre De entre 4 a 6 años Más o menos 20 horas Con 20 minutos Como pueden ver Pues La boquilla No se si hace Tantos Tantos recorridos Largos Pero pues Debería de hacerlos En algún momento Pero bueno Vamos a cancelar esto Vamos a recordar Este número Es 20 horas Con 20 minutos Y vamos a ponerle Todo esto al 6 Estos parámetros Normalmente los uso Cuando hago vasos Para plantillitas Y esos rollos Y me ha resultado Muy bueno Y reduce un poco El tiempo también Ahorita van a ver Que va a reducir Como unas 2 horas Más o menos Y vamos a ponerlo De avoid crossing walls Y ya con esos parámetros Activados Pues va a estar Muchísimo mejor Vamos a darle slice Aquí como pueden ver Obviamente estamos usando Árboles manuales Orgánicos Y que se construyen Solo en la En la base De De La cama Aunque lo puedes quitar Y va a salir igual Y lo del raft De hecho esto Lo podemos quitar Porque ya no Ya no lo ocupamos Entonces Esto va a querer Seguir siempre Haciendo la La camita Esto nos va a quitar Un poco de tiempo También entonces Ahorita vamos a quitar Pero vamos a ver Cuanto tiempo nos ahorró De primera instancia Bueno pues como pueden ver Si nos ahorró Unas cuantas horitas Creo que ahorita Dicía 22 o 20 No me acuerdo Perdía 2 horas Nos ahorró 2 horas En unos cuantos minutos Vamos a quitarle Lo de el raft Vamos a dejar en 0 Y lo vamos a dejar así Porque así tiene que ir Este pedo Entonces le damos A slice de nuevo Y no van a batallar Tanto ya cuando son Puros árboles No van a batallar Tanto para quitarlo De aquí Entonces en realidad Estoy mejorando Un poquito más El método de impresión De este casco Ahorita vamos a poner Otro casco Que no haya yo Pues ya tenido hecho Para que Para darles un ejemplo Visto desde 0 Y que sea una prueba Más real Pues para que vayan Ustedes más o menos Aprendiendo Pues con todo este rollo De la orientación Y eso La neta A mi me han dado Muy buenos resultados Entonces vamos a ver Cuanto tiempo Los ahorra más Esta madre Espero que por lo menos Unos 20 minutos más 20 minutos más O 30 minutos más Nos debería dar Entonces vamos a ver Y bajamos Sí Más o menos Como 15 minutos Pensaba que nos iba a bajar Unos 20 minutos mínimo Pero 15 minutos Está muy bien también Son 18 horas Básicamente ya 18 horas cerradas Casi casi Y esta pieza Pues se va a imprimir Pues un poquito mejor Ya ustedes pueden Experimentar Con el rollo De los De la distancia De Z A la que se va a imprimir Esto Esto siempre tiene Un poquito Y están siquiera Con un poquito De overhang Pero pues esto Está hecho Básicamente Para que Este un poquito Despegar Y sean más fáciles De despegar Si ustedes batallan Mucho quitando Sus árboles Pues sí les recomiendo Que empiecen a tocar Estos parámetros Que son los De Top Z Distance Que son estos de aquí Estos de aquí La neta yo no los toco Yo los dejo así Como están en Orca Y a mí no han funcionado Bastante bien la verdad Y como pueden ver Pues Están un poquito altos Los árboles De hecho Podrían Ahorrar un poco más De soporte Si los bajan A la mitad Podrían ahorrar Un poco más No sé cuánto Podrían ahorrar más Si acaso Unos 20 gramos más Pero pues De ahí a eso Les recomiendo Totalmente Que usen Estas Estas Configuraciones Que estos sistemas son aquí En este por ejemplo Es un casco Que hice para Pues un niño ¿No? O alguien muy pequeño Este en realidad Me salió demasiado pequeño Es más o menos Como para la cabeza De un bebé O de Alguien menor De 3 años Que sea de la edad De un año Hasta 3 años Y en este casco Lo que hice Fue escalado al 78% Que yo pensaba Que iba a estar bien Porque más o menos Saqué las medidas Daba como 15 centímetros 16 centímetros Entonces pensé Que iba a estar bien En el caso de acá Pues este es el casco Que vendría a ser el mío Como se compacta La voz dentro del casco Tiene varios errores La verdad Porque Pasé con un montón Como de dificultades A la hora de imprimir este Pero pues El caso aquí En realidad Es este casco de acá Que es el que salió perfecto Y Les voy a hablar más De ese casco Y al final Si les interesa Pues les voy a enseñar Como fue que fui Solucionando problemas A lo largo de La aventura Ahora en este momento Pues vamos a A intentar retirar El casco De aquí De la De la plataforma Y yo como le hago Pues simplemente Lo levanto un poco De aquí Y ya más o menos Se despega Está demasiado pegado Un poquito Para los lados Y las voy Y ahí quedaría La plataforma Y son Pues en realidad Son muy pocos soportes Aquí tiene un poco de raft Ahorita les voy a enseñar Más o menos Los parámetros exactos Que utilicé Y literalmente Son solo Tres arbolitos Y Y una cama Como de soporte De múltiples árboles Aquí Que ahorita Vamos a ver Cómo los quitamos Bueno pues Como pueden ver Pues ya le quitamos Los tres árboles Que quedaban acá Aquí puede haber Un poquito De 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 overhanging Por aquí Pero no es No es mucho problema La verdad Es demasiado poco Y no afecten nada A lo que sería Lo visual De la De la pieza Intentro usar algo duro Como este Cómo se llama Ya no me acuerdo Cómo se llama Pero es como una herramienta Que usan los Los Carpinteros Pero pues Si le metes un poco Así derechito Sin hacerle como presión Hacia Hacia el mismo casco O sea Solo haciéndole como Derecho Hacia afuera Va saliendo solo Ya de donde lo despegaste Pues lo puedes ir dando Puedes ir liberando Esa zona Y irte para el otro lado Y ahorita se va a despegar Completamente solo Entonces Y ahorita como que Está pegado más De la zona central Es como de donde Se pega más Esta madre Entonces le vamos a dar Un poquito ahí Un poquito por acá Por la parte de atrás Y Ya casi se desprende Totalmente solo Y ahí pudieron ver Aquí Este punto sería Como en donde está El raft Que es a 15 capas Bueno pues aquí Como pueden ver Arranqué las dos Primeras capas De De lo que era De De la capa Que hace contacto Directamente Con el primer raft O sea Con la última Pero pues Como les digo La neta esta es la parte Que más vas a tener Que lijar Y todo ese rollo Para que quede perfecto Aquí le vas a Pues si lo vas a Le vas a rellenar Con bondo O algo así Aquí si lo vas a rellenar Con bondo O algo así Pues de todos modos Es como algo Que ya ibas Bueno pues como les Voy a mostrar ahora En un momento Pues He hecho lo mismo Que estaba haciendo ahorita He estado quitando Un poco más de material Con esta misma herramienta Que tengo aquí Y ya logré quitar Como que el máximo O en su totalidad De lo que era La falda Creo que se le dice En español Yo como uso El orca slicer Y lo uso en inglés Pues me sale Que se llama raft Y como que ya le quite todo Solo quedo pues El hueco Que al final Es el que vamos A rellenar Y Y pues toda esta zona Que quedo un poco Pues toda la zona Donde hubo contacto De árbol Quedo un poquito Pues un even Pero incluso O sea Ya después de verlo A Que Trae unos 40 centímetros De distancia Ni se llega a notar Pues esto se nota Si lo ves de muy cerca Entonces creo que Así de cerca De la cámara Pueden notarlo un poco Pero si Literalmente Esto si lo lijas Un poco Le pones Bondo De este Masilla Rellenadora De esta De vehículos Y es como va a quedar Es como yo pienso hacerlo La línea También quedo bien A lo mejor casi No lo alcanzan a apreciar Pero estaba rellena De falda También Pero ya lo logré quitar Con esta misma herramienta Ya quedo la línea aquí Y pues sería nada más Darle pues el detallado De aquí De esta zona Y ya no tendrías Que batallar tanto Con todo lo demás Que sería de Soportes por aquí Estarlos quitando Porque toda esta zona Ya Toda esta zona Está perfectamente hecha Pues toda esta zona De aquí por fuera Todo esto de acá Lo que era más batalloso Para mí antes Que eran estas zonas De aquí Que quedaban muy Rugosas Muy feos Rugosas Muy feas De hecho que Hasta si te lo ponías Así Sin darle un poco De lijado Hasta lastimaba incluso Lo que era el caso Con este casco de acá Este casco de acá Pues yo Si lo imprimí así De cabeza Derecho Y pues como pueden ver Hubo muchas Muchas cosas Que salieron mal Aquí como pueden ver Para empezar Tuve que cortar El casco Y hacerle este pedacito Porque no había hecho El tapón de la cabeza Entonces Muchas cosas más mal Todo esto quedó Como muy Mal Ahorita ya está Ya está bien Porque lo Esta es una pieza extra Porque ya lo eligieron De aquí de abajo Pero a este Le va a faltar Muchísimo más trabajo Que hacerle Que a este otro de acá Entonces Si les gustó el video Si les sirvió Denle like Suscríbanse Para más videos Y cualquier pregunta Que tengan Si les puedo ayudar Se las voy a contar Hasta la próxima Bye Bye